Música Soy Egoña Susa Eta, responsable del subinteriorismo y bueno, os quiero contar un poco en este vídeo el por qué trabajamos bastante con la empresa Vives sobre todo en los formatos que tienen de imitación a hidráulico y bueno, me quiero centrar en dos temas uno es en las farmacias, porque hicimos una farmacia en Zarauz la farmacia San Pelayo y utilizamos este producto que la verdad es que es un producto que quedó súper bien que tiene unas ventajas frente al auténtico hidráulico en su espesor y por supuesto en su precio y también en que no es poroso como son los hidráulicos verdaderos me gustó mucho en el mundo farmacéutico fue como una cosa novedosa, ¿no? acostumbrados a esa farmacia blanca tipo supermercado y luego, seguido de esto, bueno, de un poco tiempo nos llamaron para hacer otra farmacia en Madrid, en Getafe y querían, claro, un formato parecido a esa farmacia que habíamos hecho, ¿no? utilizamos esta en color gris que también la hemos utilizado en cocinas, etc. y la verdad es que también quedó súper bonita y ha sido una farmacia que ha tenido mucho éxito nosotros buscábamos un formato de una farmacia un poco boutique que fuese acogedora casi que efectivamente no fuese la farmacia venía a la paz ni fuese la farmacia San Pelayo sino que fuese la farmacia pero claro, hay farmacias que son tan asépticas, tan sanitarias que tú crees que solo puedes ir a por una farmacia porque te ha salido un eczema entonces, con este modelo de farmacia también pretendíamos potenciar eso, ¿no? y en esto, pues nos ayudó en esta primera farmacia, que es preciosa nos ayudó este material de Vives muchísimo a darle ese toque cálido, con color a la vez totalmente diferente a lo que yo por lo menos estaba viendo por ahí esta baldosa además se parece mucho en su dibujo a la baldosa de Bilbao que también es la baldosa creo que de Barcelona pues desde luego es la de Bilbao entonces la elegimos en rosa porque hicimos una bisutería en color rosa completamente rosa la combinamos con madera, con latón esto en rosa incluso este dibujo lo repetimos en las paredes en unos emparelados de madera hechos con una copiadora de madera e incluso en grande en el techo y la verdad es que quedó fantástico y yo tengo además la ilusión de hacer un día una farmacia alguna farmacéutica que se atreva con este producto en rosa y creo que esta también la hemos utilizado en Victoria para un choco o sea, utilizamos con frecuencia este producto porque nos parece muy agradecido se combina muy bien con todo tipo de productos y cosas y estamos muy contentos con Vives y esperamos seguir trabajando con ellos mucho tiempo muchas gracias